Buenas noches ¿Sabes estar sola? ¿Y tuviste ya una pareja últimamente o no? Sí, estuve tres años muy de novia conviviendo y todo Ah, o sea que ahora es el momento disfrutando Estás como sacándote de encima el estrés de la separación Si volví a mi, a mi tiempo, sabes, es algo egoísmo ¿Tuviste que modificarte mucho para estar en pareja tres años? Sí, por elección Sí, por elección, ¿no? Sí, por amor Por amor ¿Y vos cómo estás? ¿Solid? ¿Y tu pareja? No, vamos a ver si pasa algo Vamos a ver si pasa algo, ¿no? Sí Y ahora con la cosa musical siempre, viste, la cosa musical atrae, ¿no? Por lo pronto no van a dar un par de besos en el escenario Ah, arrancaron a los besos ya? Sí Sí, hay algo ¿Es parte del show, es con besos? Es parte, sí, es parte de una de las canciones, es parte de una historia que se va construyendo Hay también agresión, hay... Hay besos, agresión Hay amor, hay todo Hay erotismo Hay erotismo Hay erotencia ¿Cómo lo vamos a ver a la nena? No, no importa No, no importa El lunes 28 a las 20, 30 horas en el teatro ópera Muy bien, ahí está Hay quien quiera ver todo lo que tiene en el sopapo, besos Y algo que no se puede decir ¿Por qué vas a salir ligera de ropa o algo así? Puede ser Puede ser Bueno, muy bien, bienvenido por donde más Por allí, ahí los ubican Gracias, ahora vamos a seguir charlando Bueno, y entran, por favor Cisela Hay una gente de la casa, Cisela ¿Cómo estás, Cisela? Hola, Cisela ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estamos? ¿Estamos con todo? ¿Estamos bien? Estamos loca Esa es una buena definición Esa es una buena definición Because D SK Amaher Hola, de verdad ¿Bien? Con siente, ya con nos dices Vida, damos el vino Sentamos acá Y arranca el programa Sí, bienvenidos a todos Muchas gracias por estar acá Muchas gracias Tenemos temas varíos para charlar hoy Así estamos con el tema de ¿Cómo somos los argentinos? Fue un tema que dio muchos de morfar El cómo somos los argentinos Obviamente esos temas no... No, no se terminan en el día Hoy no es un día de temas central Hoy es un día de temas varios pero uno de los temas no sea política, yo no sé nada pero tiene que decir que con la política como somos los argentinos estamos trabajando nueve horas por día no miro té, no estoy enterado de nada no, bueno, pero como somos los argentinos ¿te podés quedar quieto con la manito? yo te he defendido yo te he defendido el tipo no tengas miedo ahora te vas a preguntar te vas a tomar exámenes de todo ¿cómo se integraba la primera junta? la pregunta es eso con la pared el tema llegó es que hoy lo que vamos a meter un poquitito es cómo somos en el tráfico un poquitito, una entradita ¿cómo son manejando? las bolas ahí adelante en el reflejito es una cosa rara molesta, molesta, molesta hay gente que juega inclusive cosas enormes los dados bueno, pero los dos casi que se quedan no, 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 claro maldado ese medio de aguante y el perrito ese que mueve así la cabecita pero ese es lo mismo ese es el de atrás ese es el de la cintura de atrás bueno, sí ese es el de atrás yo lo tenía, mirá no poniendo la pregunta ¿qué colgaste? ¿alguna cosa del espejo alguna vez colgaste? ¿qué colgaste? ¿qué colgaba? a ver, si otras tuyas no me hubiera puesto ¿qué colgaba? manejaba con cuidado, te esperaba ah ponías el... había un patrón, ¿no? ¿sán cuánto era el patrón? para volver a casa los automovilistas había ese patrón no, la Virgen de Luján la Virgen de Luján la Virgen de Luján y había un patrón es la patrón de... ¿qué se llama? ¿todos? 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 ¿estás bien, Arellano? ¿estás cómodo? ahora vienen las preguntas, ¿eh? ahora vienen todas las preguntas de política e historia nacional hay que ver nadie vamos, hay que ver un informe tránsito de lo que es la Virgen de Luján ¿cuchara, Virginia, que tiene una teoría sobre el amarillo, cómo es? no, digo que el amarillo es el más relativo de los tres es... hay gente que ante la duda se abstiene y hay gente que no así que depende como de cada uno o sea, el problema es que no nos ponemos de acuerdo con el amarillo por eso hay choques en 44 esquinas, ¿no? exacto el problema es el amarillo yo como soy el hombre de la televisión ¿qué pasa con nosotros 7 millones de giles? no uso amarillo porque dicen que por cada uno se pone vestidos amarillos además es amarillo envidia, ¿sabias? no, si no, de las tablas de la larga trayectoria de tablas de tablas de ir a buscar chicas de la tabla y no, hay que agregar un color más rojo, naranja, amarillo, verde entonces como que uno ya ¿entendés? una transición te vas a adaptar ya sabes que con el amarillo pasas pero que con el naranja frenás bueno ¿con este tema lo podemos dejar acá? si les parece bien que lo podemos dejar acá con el naranja empezó a estar frenando claro con el naranja empezó a estar frenando claro te das cuenta por qué hay tantos accidentes ¿cómo? te das cuenta por qué hay tantos accidentes si que no hay decisión no hay decisión sobre el amarillo no podemos saber mientras ustedes estén esperando que haya amarillo, verde, rojo en el lado ¿qué dice? yo dije rojo, naranja, amarillo, verde y aparte hasta queda más lindo es verdad no se me diga en mesa tanto digamos no se me diga en mesa claro ¿cómo no lo va a ver entre las autas? yo no tengo carnet ¿no tenés carnet? camino mucho y uso mucho transporte público muy bien y como peatona veo como la gente apurada tampoco respeta y se choca y se empuja y se codea en otra dimensión con un auto más velocidad es como lógico que pase también igual nosotros tenemos nuestro propio código un código de tráfico argentino por ejemplo si él es más grandote que yo y estoy en una boca calle y él es un camión y yo soy un auto el derecho de paso lo tiene el camión obvio no van a entrar se ponen a dudar ese de que vas por la derecha para pasar tiene derecho mejor acá pasa el camión lo mismo te pasa con el colectivo no te emocionás cuando le golpe un colectivo ve que está por y te hace que pase es emocionante bueno vamos a salir un poco del tránsito vamos a entrar en la era de la cibernética muy de la mano de Guillermo vamos a entrar en la era de la red de la network y vamos a meternos en el photolog de Rocío Guiragodías una vez más les voy a aclarar para aquellos que no saben qué photolog como yo hacía media hora que no sabía la primera vez que pusimos el photolog es una página un honor igual tengo una mejor rodilla de Buenos Aires tenemos una rodilla mostramos tu rodilla con rodillas de bailarín ¿cuál es tu teoría? ¿cuál es que esas rodillas son de bailarín? con mi estamos haciendo coreografías en las que nos tiramos al suelo y tengo una rodilla llena de moreto no, vas sin rodilleras vas sin rodilleras si, a lo macho perdón vos habías dicho besitos y ahora caídas las rodillas en el piso bailando y moretones acá me parece que pasa algo más que hay que ser y casi nada hay reacción vamos a hacer un temita le van a actuar un poco el temita le van a hacer el cierre todos los temas del show tienen una una dramatización así que vamos a hacer un temita que es el cabre ¿es un neo pimpinela esto que se viene? no podría ser de un modo muy ayornado Virginia no quiso Virginia se quiso separar un poco y ya no viste que familia así que ya sabe cómo es el business y dice bueno tampoco nos alejemos tanto cada cual le tira la sangre bueno en cuanto a eso en cuanto a eso de que hacemos situaciones recreamos situaciones de pareja eso sucede como con pimpinela pero de repente pimpinela eran un poquito como más era todo como más naif no sé si era la época o era pero era todo muy por encima acá hay situaciones un poquito más jugadas ¿así? ¿es más profundo? sí unos matices sí más dramático se pelean grosso digamos ¡Ándale! ¡Vale! 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 los más jóvenes ¿cuál era el target? de público de ese día a los más jovencitos arrancó de muy chiquititos y se fue ampliando terminó yendo al teatro desde los chicos de 3 años hasta la abuela así que era un público muy familiar ¿abuelo? ¿cumpe te dio la entrada? ¿ah sí? de garrón te pido si se le puede agarroñar con la entradita bueno si se puede no pagar siempre es mejor ¿no? ya te vamos a conseguir los arellanos son duros pero algo te vamos a conseguir yo te conozco de antes porque ustedes me la cara decían yo si ¿cómo era? Virginia la cuña fija me recuerdo de verla ahí haciendo cola y audicionando pero que ya le veías el terreno carisma el potencial me da una ternura hacia los chicos me parece que tiene ese ángel los chicos se volvían locos con eso con esa cosa de que era muy muy angelical el tema de que se arrugan las ruedas de ojos serestes las que en un grupo en un grupo no debe faltar es increíble Virginia es una tipa muy responsable muy profesional y era raro en ese momento porque eran sus primeros pasos en el profesionalismo y el contrario pues ya nunca no no nada de que sea un beso a Marcelo y a Azo que hace un montón no hablo con ellos bueno, hasta el beso dado debe ser difícil asimilar que bandana se diluye y después hay que arrancar la carrera musical de nuevo porque es como arrancar muy de arriba arrancar de bandana, desde la popularidad desde el efecto, desde la concentración de gente para ir a verte después hay que hacer la carrera medio como empezar de cero igual a mi me pasó que justamente empecé a disfrutar bandana cuando terminó porque en el momento era todo tan rápido tan intenso que uno no llegaba a procesar a asimilar y a darse cuenta de todo lo que estaba pasando y cuando terminó en esa revisión y en esa fortaleza que sentía en ese momento de todo lo aprendido, lo empecé a disfrutar y en y cuando me veía a mi en situaciones nuevas como otra persona después de toda esa experiencia ahí fue cuando realmente lo valoré y me di cuenta de todo lo que había vivido por suerte igual tengo como un desapego a las cosas de no cerrarme y no pretender que cada cosa nueva parta de otra anterior es como que siempre creo de cero así que en ese sentido por eso decía como un volver a empezar está bien lo que se esperaba es un volver a empezar de cero después de que tuviste un momento muy arriba las revistas hablaban, llenaban los teatros cuál fue el signé tu momento así bandana una pendejésima una pendejésima así chiquitica a decir que Oscar se acaba de ir a los dos y nos ha hecho maravillas hay que agradecerlos para los dos a los tres, perdón un cierto ritmo bueno, pasado el chivo de los carcitos de rojo nos vamos a la pausa y ya regresamos con lo que queda del circo que hoy es el día y lo van a interpretar como cierre de nuestro programa Virginia Dacuña y Patricio Arellano y Patricio Arellano It's human nature and I'm not sorry I'm not sorry I'm not your best don't hang your shirt on me It's human nature you wouldn't let me say the words I want you to say You didn't want to see life through my eyes You tried to show me back inside your narrow room you tried to show me back inside your narrow room ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!